El CISPAD es un sistema de información geográfica que localiza espacialmente las parcelas y recintos declaradas por agricultores y ganaderos en su declaración de la PAC. Además de esta localización espacial, los recintos y las parcelas llevan aparejada una serie de información que es de vital importancia a la hora de la tramitación de la subvención. Cuando esta información del CISPAD no coincide con la información real o la situación real de la finca, se debe de proceder a realizar lo que se denomina alegaciones al CISPAD. En este vídeo le explicaré todo lo que tiene que saber sobre alegaciones al CISPAD en este año 2017. ¿Qué son las alegaciones al CISPAD? Son modificaciones de la información que contiene el CISPAD para adaptarla a la realidad de la finca. Esto quiere decir que si la información que contiene el CISPAD no concuerda con lo que de verdad hay en la finca, debemos de llevar a cabo las correspondientes alegaciones al CISPAD. ¿En qué situaciones hay que llevar a cabo las correspondientes alegaciones al CISPAD? Por ejemplo, en un cambio de cultivo o un cambio de uso en el recinto. Si nosotros tenemos tierra arable y hemos realizado una plantación de olivar, lógicamente el cultivo que aparece en la información del CISPAD no es correcta. Entonces tenemos que llevar a cabo las correspondientes alegaciones al CISPAD. ¿Cuándo se produce un cambio de sistema de explotación? Básicamente es cuando pasamos de secano a regadío, de regadío secano. Tenemos que presentar alegaciones al CISPAD para comunicar este cambio de sistema de explotación. Otra situación en la que hay que realizar las correspondientes alegaciones al CISPAD es cuando se realizan cambios en el cultivo o en el recinto de frutales de cáscara. Por ejemplo, cuando se aumenta o se disminuye el número de árboles, cuando se cambia su posición espacial en la finca o bien cuando se cambia la especie de frutales de cáscara que tenemos actualmente en ese recinto. Otra situación, cuando se pretenda unificar recintos. Imaginemos que tenemos un recinto de olivar y un recinto de olivar y no queremos declarar dos recintos diferentes. Pues lo que se hace es unificar esos dos recintos en uno. Cuando se pretende hacer eso, se necesita tramitar las correspondientes alegaciones al CISPAD. Cuando se pretenda modificar la información relativa al coeficiente de admisibilidad de pastos, el denominado CAP. Esto significa, por ejemplo, tenemos en este recinto concreto un CAP del 20% o del 0% y queremos aumentarlo a un 80% porque efectivamente allí hay una potencialidad o hay una capacidad biótica de ese medio, de ese recinto, para dar alimento a herbívoros mediante los pastos que tiene. Entonces, en ese momento hay que presentar las correspondientes alegaciones al CISPAD para modificar desde el punto o la información que tiene el CISPAD hasta lo que de verdad debería de tener. Y también se tienen que hacer las correspondientes alegaciones al CISPAD cuando se pretenda modificar la capa de formaciones adhesadas. Es decir, si nuestra finca está dentro o fuera y la queremos incluir o excluir o modificar esta capa de formaciones adhesadas, tenemos que presentar también las alegaciones al CISPAD. ¿Por qué es tan importante las alegaciones al CISPAD? Cuando se hace la declaración de la PAC para cobrar la subvención, se hace en base a la información que contiene el CISPAD de nuestra explotación. Entonces, si la información que contiene está mal y nosotros hacemos la declaración de la PAC conforme a esa información, si tenemos una inspección en la finca para comprobar que la declaración es correcta, podemos tener incidencias y problemas graves a la hora de la tramitación de la subvención o de cobrar esa subvención. Entonces, que concuerde perfectamente el CISPAD con la realidad de la finca es una condición fundamental para no tener problemas nunca con la subvención de la PAC. ¿Cuándo y cómo se puede tramitar las alegaciones al CISPAD? El plazo de presentación de alegaciones comienza normalmente con el inicio del plazo de la presentación de la PAC y finaliza 25 días más tarde de la finalización del plazo de la declaración de la PAC. Por tanto, tenemos ese plazo para presentar las alegaciones. ¿Cómo se presenta? Pues se puede presentar a través de su entidad colaboradora que le hace la PAC conjuntamente con la presentación de su subvención o se puede presentar a través de los modelos oficiales con la documentación que se le solicite concretamente para la modificación del CISPAD que vaya a ser en las oficinas comarcales agrarias disponibles que le tramiten o que estén encargadas de la región concreta o de la comarca concreta donde esté su finca. En definitiva, las alegaciones al CISPAD es un procedimiento administrativo para modificar la información de este sistema de información geográfica. Para evitar problemas con su subvención es fundamental que la información contenida en el CISPAD coincida con la realidad de su finca y si no coincide, es básico realizar las correspondientes alegaciones al CISPAD.